Hola, mi nombre es Laura Barajas. Quiero introducirles a Larimer County Farmers Market. Estamos localizados en 200 West Oak Street y abrimos cada sábado de 9 a 1 de la tarde. Hemos estado abiertos desde el principio de mayo y cerramos a los fines de octubre. Alrededor de 60 vendedores vienen cada semana a vender sus frutas y verduras frescas y sus productos locales. Su compra ayuda a apoyar a estos agricultores y a estos negocios pequeños. Cuando venga a Larimer County Farmers Market, no se le olvide traer su propia bolsa para llevarse las compras que ha hecho en este día. Y ahorita con todo lo de COVID, no se les olvide también traer su máscara. Hola a todos los comerciantes de aquí usamos cubrebocas y guantes para el manejo de la comida. Hola a todos, mi nombre es Laura y estoy trabajando aquí en el mercado de Freak Hall. Ahorita les voy a explicar cómo trabajan aquí las estampillas para que puedan venir a comprar sus frutas y verduras. Ahora les voy a enseñar cómo usar su tarjeta de estampillas aquí en el mercado de Freak Hall. Les voy a enseñar cómo usar su tarjeta de estampillas para que usen aquí y les den cupones dobles. No olvide traer su tarjeta de estampillas o tarjeta EBT a el mercado. De allí busque el área de información. En ese entonces, le dará su tarjeta a la persona de Freak Hall. La persona tomará su tarjeta y le preguntará cuánto quiere sacar de su tarjeta de estampillas. Recuerde que puede sacar hasta 20 dólares de su tarjeta. Estos serán los cupones azules. Y le darán 20 dólares de cupones doble. Esto hace un total de 40 dólares que puede gastar en el mercado. Aparte de la tarjeta de estampillas, también aceptan efectivo y tarjetas de crédito en el mercado. Con estos cupones, tú puedes comprar todo lo que es leche, carne, queso, huevos, pan y te van a dar 20 dólares más para que compres toda tu verdura local. Solo fruta y verdura. Lo que puedes comprar con estampillas es fruta, verdura, frijoles secos, hierbas, plantas, mermeladas, carne, huevos, leche, alimentos preparados. Entonces, no puedes comprarlo. Y cuando pones doble de comida, solo puedes comprar fruta y verdura. Bueno, ¿cómo estás? Bien. Vamos a ver. Gracias. Gracias.